Música Música Tus baños y tus campiñas Tarata, puna, taicita Orgullos de nuestra tierra Tu blanco cerro es tu nariz Tus baños y tus campiñas Tarata, puna, taicita Orgullos de nuestra tierra Ocochabamba, tierra querida A ti te canto, mi melodía Ocochabamba, tierra querida A ti te canto, mi melodía Tu blanco cerro es tu nariz Tus baños y tus campiñas Tarata, puna, taicita Orgullos de nuestra tierra Tu blanco cerro es tu nariz Tus baños y tus campiñas Tarata, puna, taicita Orgullos de nuestra tierra Música Música